Bien, y nosotros tenemos más sorpresas, miren, en este especial del 2 de noviembre, Día de Muertos, nos sigue acompañando la Embajada de México y tenemos un desfile de Catrinas, pero hay que conocer más sobre esto de Catrina, cuál es el requisito para que se convierta en una Catrina, qué tiene que llevar, cuáles son los detalles y nos sigue acompañando Alejandro para todo eso, ¿verdad? Así que Alejandro, nuevamente bienvenido, pero a esta sección en esta ocasión. Muchas gracias, sí, en efecto, pues Catrina es una palabra que deriva de Catrin, una persona que es elegante, que viste de manera elegante, que tiene presencia, de ahí se toma la palabra Catrina y generalmente la Catrina, por ejemplo, en los desfiles de Catrinas que se hacen en México, van acompañadas de su Catrin, es decir, el caballero puede ir con un traje frac, incluso, o con un smoking, con sombrero de copa y debidamente caracterizado de Catrin también. Me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo tiene esta tradición también de existir? Bien, como comentábamos en el segmento pasado, en 1947 es que Diego Rivera pinta el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde él retoma los elementos de la calavera garbancera, que fue producto del caricaturista José Guadalupe Posada, Diego Rivera le añade el vestido, es un vestido de la época victoriana, que en el caso de México fue durante la época del porfiriato, es decir, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, habla de... es una crítica también, una crítica social de la época que hablaba de la gente que rechazaba sus orígenes, digamos, ancestrales y querían parecerse más a lo que estaba de moda, a lo europeo, ¿no? En este caso, pues toda esta moda que era la ropa que provenía del Reino Unido, ¿no? Este estilo victoriano que se le conoce. Entonces, por eso se retoma ese tipo de vestido. Claro, ha evolucionado. Ahora lo que se hace es... Los elementos que tradicionalmente puede llevar, en el caso de la Catrina, que era el corsé, una falda con varias telas, y entre más telas teniera, simbolizaba o representaba mayor capacidad económica, ¿no? Entonces, va también acompañada de un sombrero francés con pluma de avestruz, guantes, el guante es también infaltable en el diseño original de la Catrina. Como decía, ha evolucionado porque actualmente puede usar un vestido elegante o el vestido que prefiera, o también se puede utilizar un traje típico. Por ejemplo, vamos a ver hoy una Catrina con traje jarocho. Este es el traje típico del estado de Veracruz. Sí, y me gusta, podemos hablar también de esos elementos que van incluidos, ¿verdad? Dentro de ese traje. Así que vamos con la primera, entonces, para que ustedes puedan apreciarla. Ya nos mencionaba Alejandro un poco de cómo nace, ¿verdad? Todo esto de Catrina. Y acá podemos ver en el rostro esto emblemático, usted decía, ¿verdad? Incluso hablábamos de las calaveritas literarias anteriormente y esa tradición de poder pintar las calaveras, ¿verdad? Que mencionaba usted, nace un poco de esto, más lo que había también agregado Diego Rivera, ya con más elementos. Hablemos un poco de eso que lleva este traje. Bien, en el caso del traje de jarocha, es el traje típico regional que cuenta con varios elementos como el tocado, pues el estilo del vestido. Ajá. Es un traje típico regional, no está asociado a la celebración del Día de Muertos. Sí. Es un traje típico como los que pudimos ver en el caso del ballet, del traje de tapatía, por ejemplo. Es decir, cada estado de la república tiene un traje típico. Y a ese le incorporan la Catrina. Y se puede ya incorporar a la Catrina como un elemento de carácter regional. Perfecto. ¿Hay algún requerimiento en específico que hace que el maquillaje de Catrina, uno diga, sí, sí es de Catrina? Esencialmente, lo que representa el maquillaje es a la muerte, a la Catrina. Entonces, justamente lo que debe representar es esa parte, que el rostro sea el rostro de la... Pues como le decimos con varios nombres, de la huesuda, de la pelana, de la flaca, de la calaca, de la Catrina en general. Esa es la idea que represente a la muerte y puede ya adornarse de manera creativa al gusto ya también de cada persona. La base es justamente la figura del cráneo humano. Súper bien. Tenemos más trajes también para que ustedes puedan apreciarlos y también vayan sacando sus ideas. Si de repente usted se va a convertir en Catrina este día, gracias a la chica ahí por mostrarnos ese traje de jarocha, decía, ¿verdad? Así es. Ok. Tenemos el siguiente. ¿Cómo podemos llamar este traje? Pues es un... Como comentaba, hay libertad en el uso de la indumentaria. Es decir, puede ser un traje que sea elegante o un traje típico. La idea es representar el porte y la elegancia de la Catrina. Y me gusta. Hablemos de las coronas también. Es un requisito para una Catrina y de dónde nace. También la incluyó Diego Rivera, las coronas. Bueno, inicialmente lo que se utiliza es un sombrero francés con ploma de avestruz, que era el símbolo, digamos, de moda de la época, ¿no? El símbolo de que al igual que los guantes, la cabeza y las manos debían ir cubiertas como un símbolo de elegancia. Ok. Y que en la crítica que se hacía en la época era que la persona podía, no podía tener para comer, pero sí tenía su sombrero francés, ¿no? Hay una frase que dice José Guadalupe Posada, muy cierta. Decía él, en los huesos, pero con sombrero francés, con sus plumas de avestruz, decía José Guadalupe Posada. Era una crítica social en la época, ¿no? Claro. La corona ha ido cambiando en el sentido de que ahora se puede utilizar la corona como un adorno, como un implemento adicional a la decoración que se realiza. Entonces, es parte un poco también de esta evolución que va teniendo. Ok. Ahí tenemos a la chica también mostrándonos su traje de Catrina. Me encanta esa corona. Se ve bien abundante. Ya se la va a ir a quitar la pan. Es decir, cambiemos. Cambiemos de corona. Me gusta un montón. Bien. Vamos con más trajes para que todos ustedes también logren apreciarlos. Está este súper lindo también. Hoy vamos a ver uno bastante diferente. Alejandro, ¿qué significado tiene el siguiente que vamos a ver? Bien. Como decíamos, cada traje, cada vestuario tiene que ver con la originalidad que le quiera dar la persona a su caracterización. En este caso también hablamos de un vestido que es elegante, el tocado corona que va acompañando todo este diseño y que va obviamente en combinación con el atuendo que se utiliza. Sí, acá ya decidió como utilizar una peluca, ¿verdad? También estamos viendo que la corona ya tiene otros elementos como en tela y todo esto para que lo podamos apreciar. ¿Ven? La coronita no solamente son las flores, sino que también hay tela. Esto simula como una muñeca, ¿verdad? Así es, como una muñeca, exactamente. Me encanta, me encanta también que todas le dan su toque especial. No es que sea tan rígido, sino que también la gente lo hace propio. Exacto, es flexible. Si bien hay, digamos, el modelo clásico, pero ello no implica que no se pueda echar mano a la creatividad, a la imaginación y darle el toque personal que uno prefiera. O sea, esa es parte también de lo divertido, ¿no? Que cada quien le pueda dar ese toque personal, el toque que a uno le gusta y le siente bien. ¿Hay actividades en México así de Catrinas como alguna competencia? Generalmente se hacen desfiles de Catrinas donde la gente sale a desfilar en la calle. Ese ya ocurrió, ¿verdad? Ya ocurrió, me parece que la semana pasada en la Ciudad de México. Sí, fue con lo que iniciaron, creo yo, esta temporada. Así es, entonces sí, es una fiesta, es una fiesta y parte de esta fiesta el desfile de Catrinas y de sus Catrines que las acompañan. Me encanta, vamos a ver más, miren, y acá podemos ver ya un traje distinto, ¿verdad? Pero ya vemos el rostro siempre con una Catrina y utilizando esos detalles de diamantitos que nosotros también hemos incorporado en los nuestros, Aisha. Me encanta, me encanta muchísimo. Ya vemos también que la verdad es que este es un look que yo sí salgo a la calle con este look. Es más tranquilo, es porque ya vemos que son muy coloridos y como lo decíamos, se acoplan a la personalidad de uno. Y si uno dice, bueno, yo quiero que el mío sea un poquito más tranquilón, aquí tenemos una opción bastante linda y que yo creo que muchos en casa pueden recrear también. Bien, súper bonito. Me encanta, Alejandro, de verdad, como la cultura mexicana también trasciende fronteras, porque creo que este es un traje que se utiliza mucho en muchos países, tanto como un disfraz como en Día de Muertos incluso. Así es, pues la Catrina es el símbolo más representativo hoy día de la celebración del Día de Muertos. Sí. Y bueno, pues ello también permite que no sea una celebración o un festejo rígido, en el caso de la Catrina, sino que es flexible para que cada quien lo adapte a su gusto. Siempre hay un hilo, digamos, conductor, un elemento básico que es simular a la Catrina. Obviamente los tiempos van cambiando, vamos evolucionando. Hoy día sería un poco complejo encontrar ropa victoriana. Claro. Las de adestruz son las que yo creo que fueran más difíciles. Sí, así es. Entonces, evidentemente, la modernidad también permite que vaya una evolución y que exista esta flexibilidad para darle el toque personal a cada diseño. Vamos a poder seguir apreciando, Catrinas, con este evento que tienen ustedes como Embajada de México. Así es, el sábado, el sábado 4 de noviembre, a las 4 y media, tenemos un desfile de Catrinas. Entonces, sale del Centro Comercial Galerías hacia Millennium Plaza para que les invitamos, es libre. Es súper bien. Entonces, todo el público puede acudir y pueden acudir y pueden desfilar también si es su deseo. Ay, me encanta. Y pues hacemos la invitación para que participen. Bueno, qué orgullo, ¿verdad? Que se puedan unir tus tradiciones, incluso formar un desfile en el extranjero, ¿verdad? Así es. Así, un desfile de esa tradición de tu país. Alejandro, qué bonito. Gracias también por mostrarnos este mini desfile que hemos tenido acá en Ola El Salvador y por hablarnos un poco más acerca de la Catrina. A veces solo nos vestimos, pero desconocemos el significado de lo que utilizamos. Claro. No, para nosotros es un gusto y de verdad es importante para nosotros mostrar esta tradición y dejar claro de qué se trata. Porque en el final de cuentas es celebrar la vida. No hablamos de celebrar la muerte ni nada por el estilo. Es celebrar la vida y reírnos de la muerte, ¿no? Es decir, yo me caracterizo de ti porque no te tengo miedo, ¿no? Y vivo mi vida plenamente. Ese es el verdadero significado de Día de Muertos. Así es. Es celebrar la vida de nuestros seres queridos, de nuestros familiares que ya no están aquí. Y de una manera pues más jocosa, más pícara, pues reírnos un poquito de lo inevitable, ¿no? Ok, perfecto. Así que ahí seguimos nosotros con más, ¿verdad? De este Día de Muertos. Acabamos de apreciar a todas estas Catrinas con diferentes trajes también. También vimos que son tradicionales en México junto a la Embajada, ¿verdad? De los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a continuar nosotros con más de Ola El Salvador.